Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar Si ya me fui es para no volver más Dime qué quieres, si todo lo tienes Ya no quiero verte más Tus actitudes no me hacían bien Te dije bye bye baby boom boom Yo sé que quieres volverme a tener Te digo bye bye baby boom boom No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Y mirar de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom 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 baby boom Ay, ay, ay No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar Y mirar de tus actitudes no me hacían bien Te digo bye bye baby boom Allaé, aplique, si todo lo tienes A continuación no me hacían bien Dos actitudes no me fica bien Y mirar de tu actitudes no me hacer Y mirar de tus actitudes no me hacían bien No me esperes, no volveré, no volveré Prometiste cambiar y mira de tus actitudes no me hacían bien Te digo, run, run, baby, run Te digo, run, run, baby, run Te digo, run, run, baby, run